Cuchila ¿Por qué no le compraste ropa roca ayer? Sabioso ¿Por qué no lo compró? Yo no creo que no es andar en perro de trato Yo no soy de esos de la Macy Así, así ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Suscríbete al canal! 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 Mario, Mario échale ganas échale ganas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes a todos hoy ¡Bien! 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 Es una fuerza pesada. ¡Gracias! ¡Gracias!